Hola, ¿qué tal? El día de hoy estoy en la feria de Huancayo. Hace mucho que no venía por aquí, así que quiero mostrarles algunas de las cositas que venden. Es una feria muy grande. Vamos a ver. Y este es el precio por medio que lleva un baño. Artesanías. Hermosas. Qué lindas carteras. Monederos. Acá venden de todo. No hay una sección específica. Aunque es temprano, se están acomodando. Ay, qué lindo. Bueno, para algunos lindo para otros. Hace, mira. Eso voy a abrigar bien, ¿eh? A los chumpis para ponerse en la cintura. Ay, estas medias, qué rico. Las abrigadoras, ¿cuánto están? ¿Qué precio tienen las medias? Y eso es, este, como para poner a los vestidos. Ay, mira. Aquí está. Instrumentos musicales. Ay, mira, ya estas carteritas. Qué bonitas. Ay, hasta plantas. Qué rico. Chifles. Cipitas. Todo, qué rico. Esas matitas así para abrigarse Se ponen en las piernas También hay comida Charrón Chanchito Más ropa Qué bonita Aquí hay todo lo que es comida Caldos Aquí Miren las mochilas Qué bonitas Son así coreanas Tiene dos calles Miren 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 las mochilas Miren las mochilas También hay una zona donde vienen muebles Paqueros Espercos Oye que estoy Alfombras Miren las mochilas Miren las mochilas Miren las mochilas mira ahí viene su zapatito me he olvidado todo ropitas me voy a comprar la Barbie me falta la Barbie me hace hasta el lente me hubiera gustado usar me gusta me gusta que bueno que están trayendo ese platito de bonito seguimos para la refrigeradora es usted? y estos cuantos están? 3 soles baratas y de estos? 5 soles es amarillo, me gusta que se ajuste en la cintura son stickers para los baratas son aromáticos y flores petunias, pensamientos, claveles en verano, bugambilla, esa bugambilla estaba siempre quieta son seriales, no hay harina organizadores, prensapapas, afilador de cuchillo 3x5 un cucharón miren lo que encontré cosas de allá, de coreanas soy jamón, ramen ese sí pica fuerte bulgak y esos de siragui miren estos caramelitos que nos ganan en el chifa soy Chocopay No sé cuál, todo pica acá ¿Qué es ese sonador que buscáis? Ahí hay Frutitas Chifres No, mamá, de vuelta ya Esa es gelatina de patita Es rico, ayer probé por primera vez Probé una con leche y está muy rico Ahí está Acá hay productos también, miren Productos asiáticos Alga tiene, ah, de nori ¿Cuánto está? ¿Cuánto está el link? 1 a 50 la unidad Por paquete ¿No vendes? Hasta 85 el paquete de 100 unidades Son 100 Yo me compré botes Eso es lo único Y también de El té con leche con tapioca Y el tapioca también lo tienes Decís No, para hacer uno o no? Ya hecha Tapioca Sí hay en En bolitas de color Meo, marrón, negro Pero eso está para traer Porque está 25 soles ¿Se puede? ¿Se puede? A dos soles, casarita Picarones Pepe con panqueques Sí, se me ha antojado picarones Pero No sé No sé si comer Ay, ¿qué es esta? Qué curioso Son combinados Estamos ya regresando Por la otra calle Para ver que hay también Por aquí Mi maderita Ay, la papá La papi Otra zapata El otro día Mira para los zapatos Ay, qué graciosita Te hacen agujeros Para que puedas Cerrar Unas plantitas Como frappuccinos Así, ¿no? Son para cofer Ay, qué bonito Solo es un Cofrecito Nomás A veces sí Se están para saludar Eso Pero qué cositas Se están trayendo Qué bonito Estamos acabando El recorrido Ah, esos son Ah, esos son Las muchicas Son como unos Tipos de Patanas Para poder moler Estos son más Como para Ajos Así O algunas Salsas Tejidos Guantes Aguirre Mandiles Estos son Estos son Estos son Estos son Estos son Estos son ¡Ay! 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 Bueno, yo tengo que regresar a mi ciudad. Así que les mostré un poquito el recorrido. Espero que les haya gustado. Y nos vemos pronto con otro video. ¡Chao! ¡Ay!